Que suerte la mía Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata, quemamos la noche bailando esta salsa La gente no entiende que rayos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Desde esa noche que nos probamos Nos dimos gusto y más nunca nos despegamos Después de tanto tiempo mira donde estamos Seguimos juntos y así nos quedamos Porque llegaste para quedarte Y ahora sin ti no voy a ninguna parte Que ponga música que hoy quiero bailarte Dile al DJ que toca los manos a Marte Que tiene en tus ojos tus labios tu piel Que nunca se acabe esta luna de miel Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata, quemamos la noche bailando esta salsa La gente no entiende que rayos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Junto a ti Junto a ti Solo quiero tu sabor No quiero alejarme de ti ni un segundo Es que para mí tú eres mi mundo Todo me sabe mejor Junto a ti Solo quiero tu sabor Solo quiero el sabor de tus dulces labios Te me diría si te digo lo contrario Es que te extraño a diario Ay, déjame quererte Déjame adorarte, mujer Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor Besos bajo la lluvia Y nadie más que tú Ahogan mi tristeza Lágrimas que se boran En tu belleza Y si él aguarda tus caricias De alguna manera Que duren para siempre Como ves primera Porque es que duele tanto el amor Cuando en verdad se quiere Y nos rompe el corazón Cuando un amor no vuelve Estas son cosas del amor Que a veces suceden Que causa alegría Causa dolor Se gana y se pierde Esas son cosas del amor Es realizar las consecuencias Sean buenas o malas Te causa alegría Causa dolor El amor del abuelo O te corta las alas Esas son cosas del amor Es algo del ser o lo mismo Es entrega total Te causa alegría Causa dolor Que tu destino puede cambiar Esas son cosas del amor Es energía maravillosa Y también peligrosa Te causa alegría Causa dolor A veces se sufre Y a veces se goza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!